En tiempos donde la crisis se agudiza, la sociedad se deteriora y las circunstancias se vuelven adversas. Es cuando Dios levanta una nueva generación diseñada para conquistar y tú puedes ser parte de ella. Es tu oportunidad. Primera Asamblea Nacional. Hechos para conquistar. 2011. Se parte de un mover sobrenatural de Dios que transformará tu vida y te llenará de su poder. Diciembre 8 al 11. En la ciudad de Sevilla, España. Será un tiempo de administración y de manifestación de la gloria de Dios. Conferencistas invitados. Apóstol Antonio y Ruth Cortés. Presidentes de la Misión Cruzada Cristiana en Colombia. Y pastores con gran trayectoria e influencia en el área ministerial. Apóstol Alfonso y Mercedes Díaz. Pastores principales de la Iglesia Cruzada Cristiana en Cali, Colombia. Y con un fruto de más de 80 iglesias establecidas en el suroccidente colombiano. Tr Liberty, la Giam permis de ветrar en el suroccidente. Tr Tr No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.